Muchas gracias por acompañarnos, creo que hay buenas noticias, si bien frente a las buenas noticias es importante mantener la prudencia. El gobierno de Chile desde el inicio ha respaldado a las instituciones, tanto al Ministerio Público como a la Policía de Investigaciones, en todas aquellas acciones que buscan determinar los responsables, detener a los responsables y llevarlos a la justicia de un crimen alevoso como fue el secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. En este marco creemos que hay una buena noticia, pero quiero volver a llamar a la prudencia. Como saben, producto del trabajo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones, se tenía levantada una alerta roja de carácter internacional a través de Interpol para poder ubicar y detener a dos sospechosos de participar en el secuestro y en el homicidio del teniente Ojeda. La información preliminar que tenemos es que a partir de esta alerta roja de Interpol ha sido detenido por la Policía de Costa Rica una persona que porta documento de identidad de Michael Villegas Rodríguez, es una de las personas que está vinculada al secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. Pido prudencia porque, como es natural, lo primero que corresponde es tener la absoluta certeza que efectivamente la persona detenida corresponde al señor Michael Villegas Rodríguez. Toda la información de que se dispone indica que eso es así, pero finalmente la certeza se obtiene a través de, fundamentalmente, la comprobación de Astilar. Esa comprobación de Astilar está en curso y, por tanto, se va a tener la total certeza cuando finalmente se haga la comparación entre las huellas de Astilar de la persona que porta esta identificación y las huellas de Astilar que posee la Policía chilena del señor Michael Villegas Rodríguez. Eso va a ocurrir durante el transcurso del día de hoy. Creo que es muy importante decir que éxitos de esta naturaleza, si es que se corroboran, son, primero, debido a la firme voluntad del gobierno y de las instituciones chilenas de que los crímenes en Chile finalmente tengan justicia y no haya ningún tipo de impunidad, menos en delitos de esta naturaleza. En ese marco, en estos momentos, se está llevando adelante una audiencia en el tercer juzgado de garantía del centro de justicia, en el cual, por supuesto, ha concurrido el Ministerio Público, también concurre el Ministerio del Interior, abogado del Ministerio del Interior, porque somos creyentes en la causa. Lo que se busca, por lo tanto, es la formalización de la investigación con fines de extradición. Esperamos que eso ocurra. Si eso es así, esto va a la Corte de Apelaciones, quien resuelve, y una vez que resuelve la Corte de Apelaciones, notifica a la Cancillería. Y es a través de la Cancillería que se solicita la extradición al gobierno de Costa Rica y a las instituciones de Costa Rica. Respecto a los instrumentos internacionales, que entiendo que es la pregunta que usted me hace, respecto a los instrumentos internacionales que permitan la extradición, eso está siendo trabajado en estos momentos, entre el Ministerio Público y la Cancillería. ¿En qué contexto fue detenida esta persona? ¿Hay información respecto a qué situación fue? Esta persona fue detenida por la información preliminar que tenemos cerca de la frontera. En el caso de Costa Rica, al parecer, quería transitar hacia Panamá, y en ese contexto fue detenido, y vuelvo a insistir, porta documento de identificación de origen venezolano, con el nombre del señor Michael Villegas Rodríguez. ¿Sus secretarios tienen información respecto al motivo por el que fue detenido? ¿Realmente fue detenido por una alerta de Interpol? ¿Tenía alerta roja de Interpol? ¿O fue detenido por asuntos migratorios? ¿O fue detenido por asuntos migratorios? No, creo que aquí quiero volver a instalar un punto, a propósito de lo que usted plantea. Hay una alerta roja de Interpol, y es bien importante, frente a hechos relevantes que han ocurrido en los últimos días, volver a colocar la importancia en materia de la lucha contra organizaciones criminales de carácter transnacional de la colaboración internacional. Hay que recordar que el señor Larry Changa, uno de los líderes de Trenda Aragua, ha sido detenido por la policía colombiana, en el marco también de una alerta roja, y también tiene una solicitud de extradición. Y aquí también opera la cooperación internacional, sin la cual no es posible luchar contra las organizaciones criminales. Respecto a por qué fue detenido toda la información que disponemos, que fue detenido en el marco de la alerta roja internacional que se levantó desde Chile. Secretario, en relación al caso Pío Nono, ¿qué balanza hace el gobierno luego de la absolución de Zamora en el fondo? Y también, ¿cómo responden las críticas que han surgido desde la oposición a la fiscal Chong, incluso al propio presidente y a la vocera, por los dichos que ellos emitieron anteriormente respecto a este caso particular? Bueno, llevamos un poco más de dos años de gobierno. El presidente de la República, de Chile, sus ministros, sus ministras y el gobierno, primero, no solo respeta el Estado de Derecho, hace respetar el Estado de Derecho. Hasta ahí, entonces, la palabra del subsecretario Monsalve. Toda la información que comienza a conocerse ahora respecto a la detención de este sospechoso del crimen del teniente Ojeda, detenido allá en Costa Rica, la tendremos en la continuidad de CNN y hoy en Noticia en Breve.